Música Certificada internacionalmente en buenas prácticas acuícolas, Troutco, ubicada en Chocontá, Cundinamarca, compite desde hace 12 años con chilenos y peruanos por el mercado de la trucha arcoíris en los Estados Unidos. La afectación por la pandemia tiene, pensando a sus directivos, en la necesidad de nuevas estrategias para fortalecer el negocio. Nos afectaron las siembras, porque al haber animales represados, especialmente en nuestro mercado fresco, estos animales represados había que sacarlos y congelarlos, pero las siembras o los huevos de trucha no llegaban a Colombia muy fácilmente por las restricciones de los aviones. Eso ha sido una afectación total que yo creo que hasta el 2022 nos podemos normalizar. Las exportaciones en Colombia de trucha se redujeron. Nosotros especialmente, después de haber afectado un 50 o un 60 por ciento. Digamos, los haqueros, hoteles y casinos y restaurantes y cruceros. Ha habido unos incrementos en los costos de producción por el poder monetario que tiene la gente, de pronto consumen una proteína mucho más barata. La producción se realiza en jaulas flotantes con monitoreo constante en alimento, temperatura, oxígeno y calidad de agua. De esas variables depende que la trucha salga de 200 o de 600 gramos en el mismo periodo de tiempo. Piscicultores y autoridades de acuicultura y pesca coinciden en la necesidad, a pesar de que las cifras oficiales sostienen que en 2020 el sector creció 21,6 por ciento, de incrementar el consumo local y disminuir las importaciones de pescado para dinamizar la economía. En este momento estamos del orden de 7.8 kilos de personas a año, mientras que a nivel mundial es de 21 kilos de personas a año. Eso podría generar una demanda importante y una producción grande del país, produciendo una reactivación, ya que el pescado es un gran generador de empleo. Si nosotros logramos sustituir las cerca de 90 mil toneladas que están entrando al año de productos importados, podemos generar unas 45 mil empleos directos. El cálculo es que por cada dos toneladas de pescado producida se genera un empleo directo, mientras en España y Japón cada persona supera los 50 kilos de pescado consumidos al año, dos de los casi ocho kilos que nosotros consumimos son importados en tilapia, atunes y pangáceos. La proteína blanca del pescado es recomendada incluso para personas de alto rendimiento. El pescado no genera ningún tipo de falsos positivos en temas de dopación. El pescado es una comida sana, muy saludable y con grandes contenidos de proteínas, omegas, fósforo, donde genera muy buena actitud física e igualmente el intelecto. Pues primero es una proteína de alto valor, es una proteína de fácil digestión, muy especialmente para el consumo de niños, para mujeres embarazadas, ancianos, de fácil preparación. La tecnología nos permite llegar ya con un producto listo para consumir o listo para servir. El valor agregado sería otra manera de dinamizar el sector que además cuenta con una gran oportunidad y es la ausencia de restricciones sanitarias y de cero aranceles a Europa y Estados Unidos. Este último con predilección actual por el pescado occidental y no chino como ocurría antes. Ejemplo, el mercado americano normalmente utiliza una trucha sin carofil y una trucha más o menos viva entre 450 y 550. Si yo me voy al mercado canadiense que también atacamos, pues ya me voy con una trucha pigmentada, tonalidad roja o red ruby, pero una trucha estamos hablando de casi 700 o 800 gramos viva. Esos dos ciclos pueden ser alrededor de 7, 8 meses dependiendo de la talla, dependiendo de la calidad de agua y dependiendo del proveedor de alevinos en este caso. Cuando el animal tiene 150 gramos vivo, nosotros le podemos dar o alimento sin pigmento o alimento con pimiento. Es una especie de astaxantina elevadora que se le echa en alimento para que él vaya creciendo una tonalidad. Ejemplo, cuando lo del huevo, que quiere envolverlo un poquito más campesino, pues le echan ese producto en el alimento. Según Óscar Murillo, las aguas de los afluentes colombianos, muchas de ellas utilizadas en la producción de energía, se están desaprovechando debido a que las corporaciones autónomas no otorgan con facilidad concesiones de agua al desconocer del tratamiento que pueden hacerse de las aguas vertidas, cuya principal misión es servir de medio de sostenimiento de los peces. Los precios más económicos de otras proteínas como la bobina, porcina y de pollo, algunos mitos sobre la inocuidad y las formas de preparación, hacen también que el consumo de pescado sea menos generalizado en nuestro país.